Tenemos que hacer esto todos juntos, todos unidos. Son dos millones de niños que desaparecen al año. Señores, esta película no le están dando la promoción que merecen. La élite, por razones que nosotros conocemos, están involucrados políticos, están involucrados agentes del gobierno, jefes de agencias federales, artistas, figuras públicas. Esto se ha tapado por años, por décadas. Dos millones de niños que desaparecen cada año. Esta película ha dejado un mensaje importantísimo para todos los padres, para todos nosotros. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Están saliendo de las salas de cines llorando. La gente sale llorando. Despierta algo en ti. Verdaderamente increíble esta película. Fue rechazada por Disney, por Amazon, por Netflix. Son los estudios cinematográficos de más alto nivel y los más reconocidos. Pero la película está haciendo un éxito hoy en día. Gracias a nosotros que estamos regando la voz. Esta película debería de tener publicidad en estas pantallas acá en el Times Square. Acá deberían de darle publicidad. Señores, les invito a todos. Hagamos una cadena humana y reguemos la voz. Gritémosle al mundo que hay que ir a ver y apoyar esta película. Sonidos de libertad. Deja, expone una red de pedofilia y tráfico de órganos que ha funcionado por décadas. Mi gente, vamos todos a ver sonidos de libertad. Cuando nos quedamos en el Times Square para hacer unas entrevistas y preguntarle a la gente, si no la ha ido a ver, les invitamos a... No, 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 no. I'm not sure if it's from the movie because somebody let me know it's from the Sound of Freedom because it don't look like... This look like real events. ¡Oh! Are those Hispanic children? Oh, my goodness. That's a shipping container. Oh, no. Oh. Oh, my goodness. It's more. Oh, my.